El momento es en que todo está confuso Situaciones que amenazan tu existencia Cuando ríos de problemas van y vienen Cuando enfermas y has perdido la esperanza Una voz dulce y serena habla a mi oído Y me dice, en lo demás yo estoy contigo Soy respuesta a tus dudas, la luz en la noche oscura Sobre mi hecha tus problemas, se acabaron ya tus penas Resplandece, te devuelvo tu confianza Resplandece, llénate de mi palabra Resplandece, no te alegres más de mí Resplandece, declara con fe y certeza que ya tienes La salud que tanto anhela Ay, lucha y vence con la fuerza que hay en ti Resplandece Ay, como puedes ver tú no te encuentras solo Si te asomas hasta el balcón verás dos héroes Que entregan su vida en muestra de apoyo Que cuidan enfermos aún a riesgo propio Este mal común que nos ha unido Nos enseña, somos hermanos, no enemigos Que no existen las fronteras, que la vida es la bandera Que se encuentra en nuestras manos, que con amor lo derrotamos Resplandece Resplandece Ven, aplaude la ventana y resplandece Ya vendrá un mejor mañana Resplandece Es momento de seguir Resplandece Dile a todo aquel que puedas que en ti tienes Es la victoria de esta prueba Sé valiente Y es momento de seguir Resplandece Sé que después de todo nos reencontraremos Nos reencontraremos Y poder abrazarnos será lo mejor Hoy yo te pido quédate en casa Verás tranquilo que eso se pasa Seguro nos espera un mundo mejor Oye Resplandece No se que a la calle sea la estupidece Que Cristo viene pronto Y se lleva sobre el cielo merece Cuando estamos en familia El amor más se crece Que no hay nada imposible Para que multiplico la cesta de tal y de peces Si te quedas en casa Nada te pasa La familia abraza Mientras lo malo desaparece Pero el trauma vuelve a resplandece Y todo cambiará De la tormenta luego el sol saldrá Todo será mejor Ya verás que resplandece Resplandece Se ve que se irán a tormenta Resplandece Resplandece Si la humanidad se une para cumplir esta meta Resplandece La música nos ayuda ante el mal que nos enfrenta Resplandece Juntos lo vemos con todo Resplandece 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 Resplandece